Cuando preguntamos en la calle cuál es la primera y la más importante barrera para comer más saludable, la mayoría de vosotros decís que es el precio. Así lo confirma este informe en el que se preguntó a más de 7000 personas y casi el 80% de los consumidores culpa al elevado coste, como uno de los obstáculos que impiden comer mejor. Si ese primer obstáculo es el precio, la segunda barrera a la hora de elegir comida saludable es que no sabe tan bien como la menos saludable. Esto es sin duda un problema inducido por un exceso de comida hiperpalatable, una alta disponibilidad de comida muy estimulante para el paladar, que hace que veamos a la comida de toda la vida como poco atractiva o poco sabrosa. La solución a esto pasa por comer menos productos y comer más alimentos. Y la tercera barrera percibida por los consumidores en orden de prioridad fue no estoy seguro de qué comida es sana y cuál no lo es. Es decir, una necesidad de mejor información para tomar mejores decisiones. La mayoría de canales de salud nos dedicamos a esto último, a informar mejor para que toméis mejores decisiones. Mientras que quizás los canales de cocina saludable puedan hacer frente al segundo problema. El problema de tratar de conciliar la gastronomía y el placer por la comida con la salud. Sin embargo, ¿quién afronta el primer problema? ¿Quién aporta opciones saludables pero baratas? Es por esto que en este vídeo he querido recopilar y traerte hasta 6 opciones de alimentos altos en proteína saludables y que complementan bien a otras opciones que vimos en un vídeo reciente. Vamos a empezar con la primera opción de alimento proteico saludable y barato, que es el atún en lata. La proteína del pescado es una de las mejores que podamos comer. Las conservas, pese a que son atacadas por su alto contenido en sal, son el claro ejemplo de buenos procesados. Además, hay conservas bajas en sal. Y esto es así porque mantienen la mayoría de propiedades nutricionales del pescado. Las conservas mantienen la mayoría de propiedades. Son fáciles de consumir y además su precio es asequible en muchas ocasiones. Al menos si lo comparamos con el pescado fresco. Eso sí, el contenido en omega 3 de las conservas de pescado respecto al pescado fresco, la materia prima, como es de esperar, disminuye considerablemente. Si cogemos, por ejemplo, la lata de atún al natural de Mercadona, por cada 100 gramos de producto escurrido, tenemos aproximadamente 18 gramos de proteína. Como el pack de 6 latas nos cuesta 3,45 euros, pues por cada euro gastado, estamos aproximadamente comprando 30 gramos de proteína de alto valor biológico, de proteína de mucha calidad. Y siempre nos queda la duda con las conservas y concretamente con las conservas de atún, la duda del contenido en mercurio, que es un problema real de este tipo de pescado. La recomendación aquí sería no sobrepasar las 2-3 latas semanales para no incorporar cantidades excesivas de este metal pesado. Segundo punto, crema de cacahuete o de maní, como también lo conocéis en algunos países. La mantequilla de cacahuete es un producto muy atacado por ser bastante calórico, pero también tiene puntos positivos que hay que señalar para ser justos. No nos olvidemos que son fuente de proteína vegetal de calidad, fibra, minerales y compuestos bioactivos interesantes, como tocoferoles o compuestos fenólicos. Si cogemos la famosa crema de cacahuete 100% de hacendado, vemos que no tiene azúcares añadidos, que no tiene aceites refinados, que no tiene conservantes, todo esto es positivo. Que vale cada bote de 475 gramos 3 euros y que por cada 100 gramos de producto tenemos aproximadamente 30 gramos de proteína. Así que con 1 euro estarás comprando 47 gramos de proteína vegetal de calidad. Eso sí, esto hay que decirlo, no es un producto destinado a la pérdida de grasa, todo lo contrario. Es bastante útil cuando queremos ganar peso y ganar músculo, dado que 100 gramos te van a aportar, sí, 30 gramos de proteína, pero también te van a aportar más de 600 calorías. Así que ten cuidado con esto. Y puestos a elegir, pues elige aquellas cremas de cacahuete, aquella mantequilla de cacahuete, sin azúcares añadidos y sin aceites vegetales añadidos. Seguimos por aquí con el tercer alimento que son las sardinas. Son una maravilla, ya lo sabéis, en todos los aspectos. 100 gramos de sardina contienen aproximadamente unos 25 gramos de proteína de la mejor calidad. Pero es que además tienen una cantidad de omega 3 de las más altas, tiene vitamina D que no es fácil de encontrar en los alimentos, tiene gran cantidad de calcio y tiene otras vitaminas del grupo B. Como digo, realmente a nivel nutricional las sardinas son de los mejores alimentos. Si cogemos estas sardinas en aceite de oliva, cada lata que pesa 117 gramos, si las escurrimos pues pesan unos 84 gramos, y vemos que cada 100 gramos nos sale a unos 77 céntimos. En esos 100 gramos tenemos 23 gramos de grasa, la mayoría ácidos grasos poliinsaturados de muy buena calidad, tenemos menos de un gramo de carbohidratos, alimento perfecto para dietas cetogénicas o dieta baja en carbohidratos, y 20 gramos de proteína por cada 100 gramos. Es decir, que por cada euro aproximadamente estamos comprando 25 gramos de proteína de la mejor calidad. La cuarta opción quizás os sorprenda, queso cottage. El queso cottage se diferencia de otros quesos, en que tiene un aporte de calorías más bajo que el resto de quesos, y que además es más elevado en proteína, junto con otros como el parmesano o el queso de cabra, que son quesos que tienen un poquito más de proteína de lo habitual, y que por lo tanto son interesantes. La mayoría no considerará el queso para una dieta de pérdida de peso, por un motivo obvio, su contenido calórico. Pero también hay que tener en cuenta otros factores, como que la combinación de proteína y grasa presente en algunos tipos de queso, como el cottage precisamente, pues convierte a este alimento en un alimento muy saciante. El problema no suele ser el queso en sí, sino lo que comes con el queso o lo que va debajo del queso. Hay muchas recetas, muy calóricas, muy palatables, muy buenas, que tienen queso. Tenemos incluso a nuestra disposición queso cottage enriquecido en proteína todavía más, como el de la marca Arla, que os dejo por aquí, que nos aporta por cada 100 gramos, 80 calorías, poquitas y 15 gramos de proteína. El kilo sale a 9,60 y por lo tanto 100 gramos sale a unos 96 céntimos de euro. Es decir, que por cada euro estamos comprando, pues esto, lo que hemos dicho, unos 15 gramos de proteína de buena calidad. Pasamos al quinto alimento de la lista, que son las lentejas, las famosas lentejas. Estas leguminosas que tanto nos disgustaban cuando éramos pequeños y cuando tu madre te obligaba a comerte el plato de lentejas, son una herramienta poderosa en cualquier dieta y además bastante menos preciada. No solo tienen una densidad nutricional alta, no solo aportan fibra, no solo son saciantes y además aportan una buena cantidad de proteína, sino es que también son muy, muy baratas. Por cada 100 gramos de lentejas te llevas a casa hasta 24 gramos de proteína vegetal de calidad. Y además proteína con un perfil de aminoácidos bastante completo. Un kilo nos sale a 1,5 euros. Es decir, que 100 gramos nos sale a 15 céntimos. Y esto quiere decir que con un euro estás comprando casi 150 gramos de proteína. Hacer las cuentas con un euro simplemente. Y eso es una cantidad increíble. Ten en cuenta algo que te he explicado en otros vídeos. La proteína vegetal normalmente, y a diferencia de la proteína animal, viene en alimentos con mayor carga energética. Por lo que si tu objetivo principal es perder peso, tienes que tener esto en cuenta. Y finalmente vamos a hablar del salmón en lata. Igual que el atún en lata al principio, pero salmón. El salmón es el ejemplo perfecto de ese alimento que es saludable, pero a la vez caro o bastante caro. Y especialmente si queremos comer salmón salvaje. Por suerte, cada vez ganan más fuerza las conservas de salmón, que son una opción no tan buena, pero sí mucho más asequible. El salmón natural enlatado de Mercadona nos sale a 2,65 euros por cada pack de 3 latas de 80 gramos. El kilo, por lo tanto, nos sale a 17,6 euros. Y por lo tanto, los 100 gramos nos sale a 1,76 euros. Esos 100 gramos te aportan 143 calorías y unas 17 gramos de proteína de calidad. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que te hayas llevado a casa nuevas ideas para comprar alimentos ricos en proteínas, saludables, pero también asequibles para el bolsillo, que es un punto muy muy importante y que no muchas veces se tiene en cuenta. Si te gustan este tipo de vídeos, déjamelo en los comentarios y nos pondremos manos a la obra para hacer más. Nos vemos muy pronto. Un fuerte abrazo y a seguir empoderando.